Como pueden ver, todos los alumnos del 604 se perdieron completamente, si ustedes los deben por favor llamen a este número que tengo, pueden ver todas las imágenes, no, bueno, que alguien me ayude, que alguien me saque de aquí, ayuda, déjame salir, ¡corremen! ¡Aiuahahaha! K Economics! Esas del lento sí se les da, ¿eh? Ay, over remove! ¡Aiu recognizing! ¡Aquí lo bueno va a ser la limpieza! Por eso gritaba. Los ordenadores. La pared. Camina afuera. Hay diferentes áreas. Pociones. Altarles. Recuales. Qué padre. El dormito. ¿Verdad que sí? No. Está muy... Así como ahora las estudian, ¿verdad? Sí. Eso me parece bien. A ver, regresen a tu papel. ¡Aaah! 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 Ok, muy bien. Estás en el papel. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso va a ser lo mejor! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!